¡Suscríbete al canal! ¿Estás a punto de acabar? Vale, sigue así Como siempre, el protagonista sin voz Aunque ahí claramente ha hablado, pero no le oímos Por magia Vale, vamos a ver que se cuenta Nadia Ahí está Gareth, que también ha sobrevivido Por la arte de magia Nos han rajado el puto cuello, pero estamos vivos Tres años después ¿Entrenadante Gareth? Tres años después parece que mordaba el estirón Y somos la polla ahora Parece estar entrenando su sinergia Yo lo llamaba siempre de pequeño Sinergia, pero creo que es Sinergia Y probablemente en los comentarios, si es que alguien comenta Alguna vez en algún vídeo de estos Me van a llamar puto analfabeto O algo así, pero yo que sé No quiero traicionar del todo al niño que hay en B Porque esto ya no es Tale Es que se llama Tale Pero sé que está mal, mierda Ya estoy acabando Eso me dijo ella Eso está bien Eso le hacéis Y ya me iba sin ti Ah, porque están teniendo una conversación de sexo ¿Qué pasa gato? Dime exactamente ¿Qué os ocurrió a vosotros o dos? ¿El accidente de hace tres años es por eso por lo que habéis estado estudiando las energías? ¡Qué casualidad! Que le preguntas tres años después cuando estamos mirando nosotros Bueno, meh, en fin Ah, es por eso que habéis estado estudiando las energías O sea, estamos en una situación hipertraumática Matan a un montón de peña Gato, miau No vas a chupar cámara esta vez porque creo que ni se te ve Se te ve el culo solo Pasa en una situación hipertraumática en la que una roca gigante A saber por qué cae en medio de una tormenta en todo tu puto pueblo Destruye todas las putas casas que de hecho todavía estáis reparando Bueno, igual lo del techo no tiene nada No creo que se han tirado tres años reparando Lo del techo será otra cosa Pero que han matado a un montón de familiares y amigos Y luego encima sobrevives a todo eso Ves a los pavos jodidamente sospechosos que han hecho cosas Y tú no has estado oyéndolas porque les has dicho que no Te rajan en puto canal Porque es en plan Ah, unos críos de 10 años Me han escuchado Vamos a matarlos No solo eso, sino que no te matan porque Vale O sea, eres un tío con poderes super mágicos de la hostia Y una espada más grande que Y... Pero no pueden matar a un niño de 10 años porque Por exigencias del guión porque es... Gato, déjame en paz Un ratito O sea, yo que sé Y sobreviven porque sí Y ahora, tres años después Cuando nosotros estamos mirando Pues la pregunta es porque es importante Para que lo sepamos nosotros, claro ¿Qué bien empieza un juego teóricamente para niños? Una buena masacre Sí, de hecho es en plan Yo que sé Yo tenía igual la edad de Hans cuando jugué a esto La edad de Hans hace... Tres años antes Y era en plan Pues totalmente normal En plan, se ha muerto todo el mundo aplastado por una piedra Y me han rajado el puto pecho Lo normal O sea ¿Quién no ha vivido un puto genocidio en su casa? A ver... Así se formaba el carácter de pequeño Empezando los juegos con masacres y traumas Claro, sobre todo No sé si en Latinoamérica Pero al menos en España No llegaba un puto juego traducido Y así se forjaba el carácter Jugando, pasándote juegos De los que no podías Pasándote RPGs Sin traducir Sin saber inglés De hecho, yo me pasaba RPGs Cuando no sabía leer O sea, ya no es que no estuvieran traducidos los juegos Es que no sabía leer Ni castellano Me pasaba juegos sin saber leer Y luego cuando supe leer Me pasaba juegos sin saber inglés De esto de ensayo y error O sea, si eso no forja a tu puto carácter La puta paciencia El... Yo que sé Es en plan O sea Te vuelves un jodido dios por... De la... O sea, ahora mismo yo no estoy sentado en una silla gaming Super de la hostia Estoy sentado en mi puto cerebro Si conocéis el meme De lo... O sea, es que... Y a cual... El... El crío de mierda que sea O sea Tú coges al... Al crío más tonto Que te puedas echar en cara Y le obligas Bueno, le obligas A mí no me obligo ni dios Pero... Desde que tiene tres... Desde que puede... Desde que dice Gugu Tata Le pones un videojuego delante Y es en plan Te lo pasas Y... Y... Se vuelve un puto Einstein De la hostia O sea, un puto genio Solo hay que verme a mí Soy un puto genio Bueno, en fin Gato Paz, cabrón Ah... Pero tonto no soy Eso sí Sí que lo puedo decir Y de hecho Voy a decir más Yo aprendí inglés Por los videojuegos Todos conocéis Ya lo he dicho mil veces En mis streams Pero lo digo otra vez El sistema educativo Al menos en España Es una puta mierda Sobre todo para el tema de idiomas Ahí no aprende idiomas Ni su puta madre Yo cuando estaba en primaria Sabía más inglés Que mi profesora de inglés Y eso es así Me llamaba El... ¿Cómo era? El listillo? No El sobradito El sobradito Porque la corregía Es en plan A mí el inglés Me lo enseñaron Los putos videojuegos Y cualquier crío Que se haya educado Es que es Un videojuego Es un test constante De inteligencia Es en plan Normal que desarrolle La antigensidad Jugando videojuegos Si es que Puedes tus capacidades mentales A prueba Todo el puto rato O sea Si quieres educar Un crío Videojuegos Desde pequeño Y ya está Tomad por culo Que le follan Soy un puto genio Victor el humilde vega 2019 Tío Tú que eres el entendido ¿Cómo se ponen Wanda al Zelda Link to the Past En inglés Con 4 años? Exactamente eso Tío Es que es exactamente eso Tú jugaste al Zelda Link to the Past En inglés Con 4 años ¿Cómo saliste De esa experiencia? Ensayo y error Ensayo y error Ensayo y error O sea Ahora tendrás Una paciencia de hierro Aparte No entendías Una puta mierda O sea Forjas un poco El instinto Es en plan Te han dicho Que vayas a tal sitio Pero tú no lo sabes Porque no puedes leerlo Entonces Meow Tienes que Ser un poco avispado Para pasarte el juego Porque si no es imposible ¿Las podías agregar al chatbot? Sí Pero cuando voy a agregarlo No me dejo En fin Supurki Agradezco vuestra preocupación Pero mi familia no regresará Están todos muertos Ni tampoco el padre Hans Aquí parece que El que mejor suerte corrió Es la familia de Gareth Solo quiero olvidar ese día Ojalá todos lo hicieran Mira Aquí es en plan Justo cuando iba a rajarme Ese día Fuimos a buscar ayuda Pero nos encontraron Inconscientes Justo cuando iba a rajar Vamos a por Hans Que nada nos espera Es en plan Cuenta más Cuenta más Pero no Le has cortado ¿Qué Gareth? No, no, no ¿Cómo? Estabas a punto de contar algo ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo ¿Para qué? Qué raro eres Gareth De hecho Yo cuando conocía Al Rafa Al Gareth Creía que su nombre Venía por Gareth Del Golden Sun De hecho Creo que se lo llegaba a preguntar Incluso A ver Cuotead Ah Bueno Ahora no recuerdo Creo que no lo tengo ni habilitado Por eso Por eso era lo de Que no sabía Cómo se ponía Y demás ¿Estás enfadada conmigo? Sí No quiero hablar de eso Típico Típico Nadia Típico ¿Por qué vas detrás Gareth? Pásade ya De hecho Le acabas de joder Con el tronco Todo su puto jardín Que por eso está chinada también Ya lo va a decir más adelante Nadia No te vas a enfadar conmigo Ande que Que paso de tu culo Nadia Te dejaré de aquí si no vienes ya Pues déjame de aquí Es que Me cago en Yo no voy a avanzar en el juego Ven tú a por mí A ver Nadia Que no te bajes las bragas Gareth Gilipollas Gilipollas Plancha bragas Hijo de puta En fin Está en esos días Hostia Mierda Corte de edición No tenía que haber leído eso Aunque lo mío era incluso No ¿Qué cojones? Lo mío es En fin La Nadia era un poco pesada de la japuta Cállate el spoiler Cállate el spoiler Vale Necesito decir Bueno En fin Pensé que era el único que pensaba eso del Rafa Yo juraría que Cuando llegué al equipo Y lo conocí y demás Luego Dos o tres streams después Se lo pregunté Me suena un montón Buen trabajo Hans Sí Hans trabajando y tú mirando ¿No? Nos podías ayudar un poco ¿Eh? Oh dios Que daño me he hecho en la mano Corte de edición Otra vez Me van a chapar el puto canal Creo que hay un desconocido en el chat Mierda Joder En fin Muy bien Ya se ha acabado Eso me dijo ella Es muy responsable ¿Qué ocurre Hans? ¿Sigues pensando en accidente? ¿En mi nacimiento? Sí Lo suponía Hans Lo siento por existir Madre Yo no quería Tampoco me preguntaste Cuando era un cigoto Tuvo este Voy a repetir el stream entero Miau Sí Mirad al gato Qué bonito Cerramos gente Esto no ha pasado como mi kingler Problemas 18 Está así en YouTube De hecho Está el más 18 puesto en Oh mierda ¿Ganamos? Oh no ¿Por qué me meto en política ahora? No No puede ser Ah Dios Para ya Gareth y tú habéis estado estudiando Sergía todo estos tiempos Sí Hemos estado ¿Crees que las cosas habrían sido diferentes Si hubierais tenido mayores habilidades? Sí Eso es lo que estaba pensando Eso me dijo ella Cuando Frank murió Quedé destrozada Me sentía muy sola Me ha pasado mucho Pero ya estoy recuperada Hoy no Buen día Voy a chapar Fuera que no Voy a chapar pronto Porque no Tengo el día tonto Y sé que la voy a acabar cagando Muy fuertemente Porque me voy a poner a hablar de cosas Y Zack de FF ¿Cuántos crossovers? Madre mía A ver Coño Sandin Zack de FF ¿What? Eh Tengo que pillar No No lo pillo Eh Tengo el O sea Os voy a hacer un resumen de mi día Yo me he levantado Tarde Eso que yo estaba durmiendo por la noche Pero hoy me he levantado tarde Me han bebido dos Red Bulls Me he puesto a hacer ejercicio Ejercicio He estado haciendo ejercicio Por los dos putos Red Bulls Ah Ha sido Yo que sé Pero Pero de la hostia Y Y luego digo Puesto los Martes Golden Sun Eh Así porque sí Y luego digo Wow Comprometiéndome a hacer cosas Cosa que no me gusta Pero bueno Y ahora estoy aquí Y Eso Ah Bueno Ejercicio Ejercicio Tal cual Leica Bueno ya saben Tutu Esto se está poniendo oscuro y profundo Esta serie tendrá más cortas que el Capitán de Lesser San Y creo que voy a repetir el stream entero Ah Porque O sea Me niego frontalmente a hacer 20 horas de edición Porque ¿Cuántos putos llevo el stream? Vamos a poner esto como Stream de prueba Llevo una puta hora y dos minutos Y voy a tener que cortar 47 minutos 23 segundos O sea Me niego totalmente a estar 10 putas horas editando medio capítulo O sea Paso Todos los Martes Golden Sun El que prometió vídeo diario Coño Eh El que prometió vídeo diario ¿Estás viendo mi canal de Youtube? Si Hay días que subo hasta 2 Estoy Prometí vídeo diario Estoy cumpliendo No me jodas Y solo 3 combates en una hora Tal cual Todavía te tengo a ti Hans Pero si me voy a ir Y lo sabes Apuesto que habla de preocupación En plan Joder Ya me quería independizar Pero Tienes casi 17 años Te pareces mucho a Frank Cuando era joven Estoy deseando ver hasta donde te lleva la vida Bah Haré los cortos de edición supongo Pero Buf Me llegan las notificaciones de Youtube También las de Jona Entonces Prometí vídeo diario y lo estoy cumpliendo No jodas Tiene un par de Hans Como todo el mundo supongo A ver Mi IQ Ahora mismo Es 2 Creo que los perros Tenían como 30 de IQ O algo así No recuerdo Mi IQ O sea Estoy para dar la patita Y poco más Seller Y poco más O sea No lo he pillado para nada Pero si es malo A ver Tiene un par de Hans Tiene un par de Hans No lo pillo No sé Yo sigo esperándolos Comentando duelillos A ver Pasa una cosa Con los comentando Ya que le follen a Millo del futuro Millo del futuro va Cuando Tenga cojones a editar esto Va a entrar en un enrage De Pero de mil pares de cojones Pero bueno Que le follen a Millo del futuro Eh Los comentando duelillos Vale Pasa una cosa O sea Todos sabéis que Duel Links O sea Está Hay 3 necesidades básicas En todo ser vivo Ah Hostia No me acuerdo Porque no tengo IQ A comer Era comer Follar Y No tengo IQ Piensa en inglés Hans Solo se me ocurre Hans Topo de los Simpsons Hans 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 Dios manos Dios What the fuck No Por Dios John Atles Me cago en Dios Vamos Eh gato Cabrón No te Eh eh Que te he visto Te he visto Me ibas a morder en el ordenador Que te he visto cabrón Te he visto Has aprovechado cuando me he ido Wow Espera Eh Ya Ya dije que era malo Si espera que te voy a banear Dios Oh What the fuck No te baneo Pues No se por qué Me marcho mejor No No hace falta Pero Wow Ya me he ido yo Follar Follar dice Si aquí nadie folla Eh Espera Me estoy perdiendo Eh Y estaba yo Ah si Vale Voy por Dios No No tengo mi día hoy Gente No Estoy en mis días Yo también Ah Lo de los duelillos Me tengo a aprender mazos Me da una pereza Ah si Necesidades vitales De los seres vivos Follar Comer Y Osea Reproducerse Comer Y Y relacionarse Ostia No soy un ser vivo Ahora Ostia Espera Vamos a Voy a poner un chat Vale Las necesidades De todos ser vivos Son Eh Alimentarse Relacionarse Y reproducirse Yo ni me reproduzco Ni me relaciono Y Hoy me he comido Un cachopan Y dos Red Bulls Los virus No se consideran Ser vivos Porque no se reproducen Por si mismos Osea Entonces Yo soy He trascendido La vida Bueno En fin Lo estaba pensando Realmente Osea No es coña Pero bueno En fin Bueno gente Un placer Pique la puerta Y me voy Jugar Te estas relacionando Con nosotros Por internet Si Pero Yo que se Hace tanto Que no veo otra cosa Que no salgan Estas cuatro paredes De mierda En fin Ah si Lo de los duelillos Que me da puta Osea Si Relaciono con esto Vale Entonces Una vez ser jugador De duel links Hay cuatro necesidades vitales Hacer los autoduelos Y los eventos Y Que eso Que me da puta pereza Que no me quiero aprender Los putos mazos Para luego Explicarlos Y demás Osea Me da una pereza Que flipas Si fueran Sin comentar Como el montaje Ese que hice De De otcas Con Con me mazo Guay Pero tener que aprender En el puto mazo Para explicar Cabrón Me ha mordido La puta mano Para luego explicarlo Y demás Pues Me da una pereza Que flipas Por eso El comentando Duelillos Se fue a la mierda Y eso que Tengo grabado Vuestros duelillos Y demás Pero me da una pereza Brutal De esa mierda Y eso Soy un virus Buenos días Si si Buenos días Todo el mundo En el techo Porque Es como cuando Estás cagando Es en plan Entra todo el puto mundo En el baño Incluido el puto Gato Pues nada Ahí todo el mundo En el techo Vaya Pero si Gareth También ha venido ¿A dónde estáis Pensando ir hoy? A ningún No A ningún sitio Vamos al monte Aleph Pero si Está prohibido Gareth ¿Por qué lo dices? En fin Está prohibido Es que A la madre Se le suda la polla Ahora Ahora que hay Soporte de agua Antes del soporte de agua Me he hecho otro mazo Que poco pesan Todos para estar En un tejado de paja Exactamente No Es parte de nuestro aprendizaje Ah si La alquimia Ya me he jodido la ronda La alquimia es la base De toda la sinergia O sinergia O como No tengo ni puta idea Es un analfabeto Y ya sabéis que El monte Aleph Es la gran fuente De la alquimia Molaría un montón Que esto fuera Full metal Al que Misty Revivieran En fin Se dice que Craden es el mejor maestro De la aldea Y algo con un perro Y en fin He hecho clip De la reacción Al chiste Eh O sea Ha sido una mezcla Entre sobreactuado Y O sea No sobreactuado Sino En plan Yo lo que quería hacer Realmente Era darle un puñetazo A la mesa De la hostia What the fuck Hostia Tengo la alerta tapando Neo Dojos O dolos O como se pronuncia Sorry si no se pronuncia Tu nombre Muchísimas gracias Por el follow Y ahora Entra el stream En modo family friendly Tengo que poner la alerta Por encima Está la alerta Ahora Vamos a poner la alerta Por encima Ahí está Ahora se ven bien Que lo tenía mal configurado Y ahora No ha pasado nada De lo de antes Y ahora todo está bien Alquimia Muchísimas gracias por el follow Y muchísimas gracias Por apoyar el canal Loco O sea A veces un montonazo Alquimia Me pregunto que uso tendrá Pues no lo has visto Durante 3 años Que tus hijos Han estado Puto practicando En fin Ah Tu madre Estaría más contenta De verte crecer feliz Siendo un hombre normal Con poderes psíquicos Pero normal Pero supongo Que sigues queriendo Ayer Ya Bueno Si no te convence Me imagino que nadie lo hará Ja ja Es un testarudo Como era tu padre Cojonudo Ah Tenga cuidado señora Se ha muerto Ah Welcome Bienvenido Ahí está El buen chat Ah Ah si lo he dicho Yo lo que quería Era darle una puta hostia A la mesa En plan Dios no Vaya mierda What the fuck Es que me había quedado Medio shock Y digo En vez de darle la hostia Y joderme aún más la mano Me voy a pirar Por Dios Luego te Luego iba ahí A permabanear Pero digo No Igual es demasiado fuerte Muy buenas tío ¿Qué pasa loco? Garrett No Ha muerto Y Me has jodido el tejado Hijo de puta Vaya Que emocionante Ja 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 En fin Dios A ver Garrett Hijo mío Levanta Siento haberte asustado Así Bueno Me has jodido el tejado Y lo voy a Yo lo siento señora Me apartaré Y como es Le voy a llamar Garrett A partir de ahora En vez de Garrett Espera Ahí no La Volvió a cagar Golden Sun Que nostalgia Si tío Yo hacía Desde que me lo compré Para Game Boy Advance Que no juego Bueno Hace Si que Lo rejugué y demás Pero que no me lo pasé Desde hace Yo que sé Diez años o más Puta nostalgia tío De puto juego Buenísimo Y no he jugado Al 2 Bueno he jugado He iniciado el 2 Y el 3 no lo he jugado nunca O sea El único que me he pasado Es ser uno Pero a partir de ahora Todos los putos martes En el stream Y en el canal de YouTube Golden Sun Eh Además Sin puta falta Porque tenía ya ganas De puto darle a esto de nuevo O sea Mejor que os pongáis en marcha Que no Puto falte Y vamos a continuar Esta vieja casa No se mantendrá en pie Por mucho tiempo Si continuáis aquí Ya lo regalaré No tengo por qué estar más aquí Cojonudo Gracias señora Por favor llama de Dora La exploraba ¿Veis? Hoy tengo el día tonto tío Hoy no puedo hacer stream Ah Vámonos Joder Espera Gareth Cuidado por donde pisas Si 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 A ver si se dan cuenta Que si no se bajan Se destroza la casa Es Lo que he dicho al principio O sea Es como cuando estás cagando Entra todo el puto mundo Entra el perro Entra el gato Entran tus 4 hermanos Y tu madre Y tu padre Y tu tío Y tu primo En mi casa Al menos no falla Siempre el puto gato Solo vivo con mi gato Y mi madre Pues entran mi gato Y mi madre Igual me llaman al móvil También El caso Yo que sé El 2 me encantó Y el de DS Tampoco el jugué Yo el 2 Eso Creo que llegué A bajármelo A iniciar el juego Y me lo dejé pendiente Y nunca llegué A completarlo Vas a ir directamente Al Aquí Bueno Este diálogo Si que lo voy a hacer Que lo recuerda Gareth A veces me pones de los nervios Porque le has jodido el puto Tu tronco de entrenamiento Ha prestado mis flores Ya verás en casa Espera Que se entren No voy a volver a casa Porque Van a pasar cosas Pero Mira Mira Por donde me pasa tu puto Voy a chivar Por lo de flores Ya verás Creo que es la hermana de Gareth Pero bueno Y ahora tenemos que hacer Una especie de Metal Gear Super Splinter Cell De la hostia Eso es Todavía no No estaba pensando En el Nuzmear Por el monte Aleph No Porque está prohibido Pero se lo he dicho a mi madre Y le ha sudado la polla Ah No No tenía pensado hacerlo Bueno Lo he pasado de puesta vez Pero que sepas Que te estoy vigilando Hans Si Mira como me vigilas Ja 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 Que te follen Hijo de puta De hecho lo podría hacer Más guay En plan Dejar que pase Splinter Cell Me acabo de infiltrar Dios No se me ha visto Tengo camuflaje puto óptico Kragas nos está esperando Debemos ir a su casa Vale Que sí Ah coño Vale Ya decía yo Ah Señor No Mira mira Ahora sí Splinter Cell Buah No me ha visto Soy buenísimo A ver Espera Te dejo el view Que se queda mi bro Vale tío Muchas gracias Por pasarte Y que te vaya bien Por ahí A ver Que te sea leve negro El 2 Me ha encantado Ya toca curro Ah vale Por el Oh What the fuck Que putada Que te sea leve Muy leve el curro Porque Menos mal que va a ser Family friendly A partir de ahora Ya o que sé Que le follan a todos Family friendly String the big Si No va a ser Family friendly En cuanto a que No me voy a meter En temas Por cierto Habéis visto Lo de que Habéis visto Lo de que Y os toca Muy de cerca A Bueno No toca Muy de cerca A nadie Nadie ha hecho Nada aquí Nadie del chat Ha hecho nada Yo no he hecho Nunca nada Pero habéis visto Que le van a caer Año y medio De prisión A alguien Por hacer chistes De cierta persona En temas Si En temas Me has entendido Lo he dicho Le va a caer Año y medio De prisión Por hacer A alguien Por hacer chistes Que quizá Nadie del chat Ni yo Yo nunca he hecho Chistes De esa Persona O personas O cosa O cosas Me está ahí No sé si me estáis Entendiendo bien Pero año y medio De prisión Hostia Tú nos vamos Cabrón No Muteadísimo No será por eso Es por eso Tyrex No quiero ir A la cárcel ¿Vale? En plan Dios Bueno Dale Mi niño interior Lo llama Tale Y me suena Mal decir Tale Pero Tale Se mantiene pristina Por la pureza De el monte Tale Se mantiene Va que te follen Intenta manchar Esa pureza Y corres el riesgo De recibir el justo castigo Me vas a comer La polla Vieja What the fuck Ya Estoy No tengo el día Yo para jugar Reiniciando stream Los dos Red Bulls Se están notando demasiado Yo normalmente Soy más calmado What the fuck Esto es en plan Oh el Bueno ahora sí que puedo decirlo Los put No no puedo decirlo Es spoiler Parecen saber poco Sobre los misterios Del templo Sony Ha sido solo Una expresión Joder Claro Una expresión Si Ha sido inocente Por tu parte Claro Que si Puto Red Bull No voy a volver A ver Red Bull Los acciones de Tale Ahora Ahora no es Ni Tale Ni Tale Es Tale O Estoy gritando A ver Si Joder Cuando me quito Dios Sorry vecinos Que os follen En fin Deben permitir que nadie Entre ni siquiera Creven O Creiden Si nos ponemos ya Tik y Mikkel Con los putas nombres Creiden Ahora es Creiden ¿Podemos utilizarlo? Su conocimiento No es escaso Podemos usarlo Pero es más tercero De lo que queríamos Se me olvida Que es una tía Y astuto también Más astuto De lo normal Si no quiere cooperar Siempre podemos Vale Tampoco No puedo hacer Volver Tía Hostia Jesse James Dios De pequeño Una vez llegué Cuando Ya cuando me pasé El juego Y Supe que Iba a decir el nombre Que Desconocida Era una tía Hostia Es verdad Dios Madre mía Esto lo tienes que contar Después Por Discord O por Whatsapp Necesito saber De esa noticia Por el bien común Al menos Lo pasaré Por el Discord De Designing Gear Por Creo que No sé si sigo teniendo Acceso a dirección Pero paso por dirección Porque Bueno Se prendió la hueá Muy fuerte Y igual Vamos a tener que La estrituradora de papel Va a tener que estar Funcionando a tope La borradora de streams Va a funcionar 24-7 Igual 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 Hay que Hay que ir revisando Todos los vídeos De Jonakles Del canal Los resubidos Y demás Igual Si Por dirección Menor Si What No tengo IQ Hoy Tío ¿He jodido la cam? No ¿Vosotros qué hacéis? Nada No te hemos vuelto a escuchar Tres años después Hijo de puta ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿A ti qué coño Te importa? Gilipollas ¿Estáis escuchando Nuestra conversación? Sí ¿Qué pasa? Cómemelos cojones No digo No voy a permitir Que sigáis piándonos ¿Y qué vas a hacer Para impedirme? ¿Ha estado todo el rato El puto puntero En medio de la pantalla? A mi yo del futuro Le va a joder muchísimo Eso cuando edita Esto para YouTube ¿Tendrá que banear El traphole Del mes? Nadie ha dicho nada Oye Vosotros Todos sois Vosotros ¿Quién eres tú para acosarme? ¿Quién eres tú para acosarme? ¿Quién eres tú para acosarme? Me estoy empezando a marear Y hoy no llevo chupitos Así que la cita de Krayden Porque ahora se llama Krayden Era con vosotros Sí Sí, vamos a visitarlo ahora mismo Ya sabéis Visita es tan importante Como apartarnos a nosotros Que te muevas del puto camino Gilipollas Vaya, si vuestro recado Es más importante que lo nuestro Entonces podéis pasar Mierda Casi recuerdo Bueno, en fin ¿Nos dejáis pasar? Sí Está clave Bueno, nada ¿Están seguros Saturos? O Saturos O Menardy No tenemos motivo para retrasar Más a estos chicos ¿Cómo? Vale, son Jesse y James Ya se han quedado O James y Jesse Más bien Entonces ya hay en marcha Hans No es para nada sospechoso Que el que te rasgó Hace tres años Y casi no lo cuentas Ahora te deja pasar Pues porque sí Ey, chicos No debéis hacer Espera, Krayden Soy Soy En plan ¿Cómo lo diría? O sea, es mejor que os vayáis Antes de que Vale, esta tiene mala hostia Pero es en plan Vamos chicos No, no pasa nada Ey, hijos de puta Bueno, que te follen Vale, vamos a visitar a Krayden ¿Pero quiénes eran? Eran Jesse y James Del Team Rocket Eh, saben mucho Sobre el templo Sone Vale, ahora el templo Soni es el templo Sone Cosas que incluso Los sabios de Tale Desconocen Me río yo solo Sorry Los elementos de alakimia, tierra, agua, fuego y viento Muy bien ¿Planean ponernos en movimiento? El Team de S El Team de S Mola demasiado Así nadie se sube ¿What? El Team de S Eh, no es coña Cuando digo que me estoy mareando Me estoy viendo demasiado arriba Y voy a tener que chapar todo el puto stream Ah, estoy como puto mareado Veo muy, muy raro El Team de S No, no entiendo Con gallo incluido Vale, como sea lo de Lo del chiste de Hans Como sea Con ese nivel Te permaneo James para las colegas Ese Ese El Team de S What the fuck Yo chaparía antes de liarla No, si Yo que sé A ver cuantos desconocidos Espera Hay ocho personas en el chat No he dicho nada Fuera de los Family Friendly ¿No? No me jodas Vale, está mi colega Nipply Boss Que Él lo va a entender todo Ahora hay diez personas ¿Qué cojones está pasando? No estoy haciendo nada Fuera de la ley En fin ¿Y las cuatro estrellas elementales Son las claves? Sí Yo chaparía antes de liarla Saturos El Team de S Nada, no sé What Sigo sin No tengo IQ Vale No sé Esas cosas Ni siquiera yo Un sabio de la alquimia Sabía No sé que está pasando La Tiff también Tattiff también Sí, es colega también No pasa nada por decir Cosas políticamente incorrectas O cosas de cárcel Delante de Tiff y NickBlade Porque son colegas míos De hecho Ellos saben mucho más Que Incluso que Tú Tydex Y que John Ackles Ah Pff Pero mucho más D-Most ¿Qué te pasa Vic? Estás muy fuera Son los Red Bulls Tío, hoy me han sentado mal Los Red Bulls Más lo del Asma Eh Que Fuera de coñas Que estoy mareado Que lo estoy diciendo Hostia Ya venía el que faltaba ¿Qué pasa Garret? Loco Estoy aquí con Golden Sun De hecho De hecho Todo el que llegue No va a entender El lore De los nombres Pero bueno En fin Parece que El metalore Que digamos Parece que algo Te he preocupado Sí Liqueamos Eh ¿Qué hay que liquear? No O sea Ah Dios Me está Tengo IQ de perro Y ya lo he dicho Tengo IQ de perro Y yo que sé Me tengo que chutar Dos Red Bulls al día Creo que Para el stream va bien No Para mi salud Igual no Son esos dos ¿No? Jesse y James Quiero recordar Siguen todavía por ahí Y son muy insistentes De hecho Esto no es una trampa Y querían algo de ti Creiden Porque se llama Creiden Ah Garret ¿Qué pasa loco? Eso parece ser Aparece El monte Aleph Y el templo Eh ¿Cómo se llamaba? Sonny Eso Es verdad Era Sonny Me hablaban como si los hubieran visto Con sus propios ojos Igual por Eh Dos más dos Eh O sea No estuvieron hace tres años No los vio No es extraño No Es obvio No es extraño Incluso yo tuve que Esperar años Hasta que fui admitido En el templo Y hoy nos vamos a colar Porque el deseo de la polla Al viejo O sea Vale Todo muy lógico Todo esto es muy extraño What What the fuck Me como la lata O sea Que me he comido el cable A ver Muchísimas gracias Carrick Por la puta suscripción Eh Puto amo del puto canal Eh Mierda Los Red Bulls me sentan muy mal Ah Muchísimas gracias Tío Por Por puta suscribirte al canal Durante tres meses El Creo que es el Suscriptor más antiguo O sea Muchísimas gracias Tío Por Por la puta sub Loco A ver Hablando de trampas No No pillo nada No pillo nada No pillo nada Y si Si han entrado en el secreto Puede que sean ladrones Oh Dos más dos No exactamente Pero casi Ah Tenemos que decir A los ancianos Y a los aldeanos O quizá no Esperad Todavía no sé si lo que dijeron Se asemeja a la rellad No podemos acusarlos Hasta que no confirmeos Lo que me dijeron O sea que está buscando Una puta excusa Para colarte Está clarísimo A ver Vale Eso era automático Entonces ¿Qué podemos hacer? Putamos el canal Del puto Garrick Pues confirmarlo De hecho antes te hice la promo Que no estabas por aquí Y te voy a volver a hacer La puta promo Porque lo merece La puta suscripción Ahí está el buen canal Del vuelo de Garrick Así que todo el mundo Para adentro A dejar el buen puto follow ¿Quieres decir que Entremos en el templo? Sorry ¿Nosotros mismos? Yep Porque tú te has tirado Hasta que has sido Puto viejo Para que te admitan Y ahora por Tu santa polla Te vas a colar Pero no es imposible No El viejo Por cierto Tengo todo el rato El puto puntero Aquí en medio Amor estando ¿Por qué iba a serlo? El viejo ya se sabe El camino Para colarse Queremos combates Queremos combates Sí, sí Ahora van Solo porque Es que el monte Aleph Está prohibido Sí Solo vamos a comprobar Si han estado en la montaña Evidentemente Esto debe ser aceptable Claro La buena excusa ¿No? No pasa nada Mientras no nos vean ¿Cierto? No Claro Dices que no Pero yo sé que quieres No, yo soy buena gente No jodas Será nuestro pequeño secreto ¿Vale? No A ver Que me caes mal ¿En serio? Dale tu pequeño secreto A la Nadia esa Para que se calle ya ¿Pequeño secreto? ¿Te refieres a A mi pequeño A mi En fin Pillo una caja Que toca Modo No Buah Antes he hecho El full splinter No me ha pillado El pavo ese Si Gat es el líder Nosotros seremos Los que estaremos nerviosos ¿No crees Que yo no quiero ir No seas tan mala conmigo Dale tu pequeño secreto A la Nadia esa Para que se quede Ya O sea Eso ya lo había leído Soy gilipollas Vale Venga Crayden Que te follen Es nuestra mejor opción Muy bien En marcha Ha ido a coger una Bueno Esos spoilers No voy a hacer Básicamente Bueno Ah no lo puedo decir Mierda De hecho creo que En la casa de Crayden Había algo De Crayden Había algo en este No mierda Porque hago esto mal Dios Quieres acertar Acierta el puto Jarrón Oh Esto de pequeño Me infuriateaba O como se diga No hay nada ¿Ves? Lo sabía Tengo una puta memoria De décadas Soy buenísimo Esas cinco monedas Son Vitales Para Pasarte el puto juego Sin esto no Que aciertes la puta caja Que te follen Sabía que había algo Soy Carlos Sainz Fium El Garrett es el líder Es como dejar conducir Al Rafa en el PUBG No hay O sea Dadle puto follow Si queréis ver Vueltas de campana Día si día también En cada puta partida O sea Si no palma Por coche volcado No palma Por último círculo ¿Para qué? Coche volcado Con esas cinco monedas Te cargas al final Si no, no puedes No, sirven para Bueno Nada, me voy a callar El comentario Porque Estamos nueve en el chat Y tenía que dejar Las referencias A temas que me puedan meter En la cárcel Así que Amiguitos Vamos a continuar Con el juego No tengo el día Voy a acabar en la puta cárcel Voy a acabar comentando cosas Y no Pero si soy Jesucristo Conduciendo Sí Espera Se me había olvidado Que tenemos que entrar En modo Splinter Cell En plan Vale, vamos a esperar Las cinco monedas Para los deseos Las cinco monedas Bueno No puedo decirlo ". Un año T." Eslda M fuego Pfff Joder Ha sido muy difícil Soy Guaa Guaa D C... Tom Clark Sin Splinter Cell És ум Curlidos Estaba prohibido Y había que escalar una puta montaña pero ya hemos escalado